Hoy me siento afortunado y he obtenido la puerta del pobre por fin. Ha cruzado con su mochila hondo, tan solo sin guaynito y aún no se ha sido que ha ilusionado. Buscando su futuro va pasito a paso, buscando su futuro sin miedo al prada. Pero si algún día por casualidad se cruza en su camino la mala, si alguno no le intenta usar y no se defendiera, si por gracia sus cinco primaderas se viera a empañar y supiera el silencio sin querer sin nada, haciendo miedo a pensar. Ya puedo encontrar una carta fatal, avanzando al final, perdón por mi suicidio. No llores, pero que ya no aguanto malas agresiones, con el infierno y ni los profesores, han sabido alivinar, el problema acabaría en unas tardes nubes. por la noche, a salir, en un árbol de flores. ¡Gracias! 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 Necesito, me juro, siempre que sea mi vera, siempre, que sea mi vera.